La sirenita nadaba lentamente hacia la casa donde los peces gato hacían guardia, en la puerta de la bruja del mar y armados con conchas blancas. «¿Quién eres?» bufó uno de los peces gato. «¿Y de dónde vienes?» añadió el otro. «Soy la sirenita y vengo del castillo del rey del mar. Me gustaría ver a la bruja del mar». «Ella no tiene tiempo». «No, es verdad. Está muy, muy ocupada». «Es mi única esperanza de conseguir ayuda». «¿De qué estás hablando?» susurró el primero, contemplando la amenazante. «Será mejor que te vayas por donde has venido antes de que acabemos contigo». «Pero tengo que verla, ahora». Los peces gato estaban a punto de atacar a la sirenita. Cuando la puerta se abrió ligeramente y una voz gruñona burbujeó a través de la abertura. «¿Quién me está buscando?» «Soy yo, la sirenita del castillo del rey del mar. Quería preguntarle si podría ayudarme con un algo importante, señora bruja del mar». «No sé. No tengo mucho tiempo. Pero si tanta urgencia tienes, puedes entrar un minuto». Los peces gato abrieron la puerta y dejaron entrar a la sirenita. «Debes saber que son tantos quienes quieren mis poderes mágicos que me veo obligada a tener a esos dos ahí fuera de guardia porque parece que asustan un poco a los visitantes». «Debes saber que son tantos padres que yo quiero ser lastimados».